¡Cayó don Rodrigo! ¡Afuera! ¡Qué gallardo! ¡Qué animoso! ¡Don Alonso le socorre! ¡Ya se apea don Alonso! ¡Qué valientes cuchilladas hizo pedazos el toro! Entran los dos y don Alonso teniéndole. Aquí tengo yo caballo, que los vuestros van furiosos discurriendo por la plaza. ¡Ánimo! Con vos le cobro. La caída ha sido grande. Pues no será bien que al coso volváis. Aquí habrá criados que os sirvan. Porque yo torno a la plaza, perdonadme. Porque cobrar es forzoso el caballo que dejé. Se va y aparece don Fernando. ¿Qué es esto? Rodrigo y solo. ¿Cómo estáis? Mala caída, mal suceso, malo todo, pero más de ver la vida a quien me tiene celoso y a quien la muerte deseo. Que sucediese a los ojos del rey y que viese Inés que aquel su galán dichoso hiciese el toro pedazos por libraros. Estoy loco. No hay hombre tan desdichado, Fernando, de polo a polo. ¡Qué de afrentas! ¡Qué de penas! ¡Qué de agravios! ¡Qué de enojos! ¡Qué de injurias! ¡Qué de celos! ¡Qué de agüeros! ¡Qué de asombros! Alcé los ojos a ver a Inés por ver si piadoso mostraba el semblante entonces que como un gran necio adoro. Y veo que no pudiera mirar Nerón riguroso desde la torre tarpella de Roma el incendio como desde el balcón me miraba. Y que luego envergonzoso clavel de púrpura fina bañado el jazmín del rostro a don Alonso miraba y que por los labios rojos pagaba en perlas el gusto de ver que a sus pies me postro de la fortuna arrojado y de la suya envidioso. ¡Más vive Dios que la risa! Primero que la de Apolo alegre el oriente y bañe el aire de átomos de oro. Se le ha de trocar en llanto si hallo al hidarguillo loco entre Medina y Olmedo. Él sabrá ponerse en cobro. ¡Mal conocéis a los celos! ¿Quién sabe que no son monstruos? Más, lo que ha de importar mucho no se ha de pensar tampoco.